Número de factores totales de un polinomio. Primer paso, su factorización. Por aquí arriba está el vídeo de cómo se ha factorizado ese polinomio. Para hallar el número de factores totales que tiene un polinomio, primero necesitamos los exponentes de los factores primos. Los factores primos salen de los que quedaron por aquí multiplicándose. Para que sea factor primo, esta variable que está dentro del paréntesis, o sea el x, tiene que estar presente. ¿Por acá está presente? Sí, allá entonces x menos 3 sí es factor primo. Por acá también, entonces también es. Ahora sí, factores totales a que es igual a los exponentes que tiene cada uno de ellos, le voy a sumar 1. ¿Qué exponente tiene esto? Como no se ve nada, es porque es 1, acá también. Ahora sí, sumo 1 a cada uno. A este 1 le sumo 1, queda 2, por... Ahora, a este de acá le sumo 1, también queda 2. Ya no hay más, así que hasta ahí multiplico. 4. 4 factores totales tiene este polinomio. Fin. 5. 5. 5. 5. 6.